¡Ja, ja, 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 ja! ¡Epa, polletes! Muy buenos días a todos y bienvenidos a una nueva guía de Red Dead Redemption 2. Hay una cosa que me vais preguntando bastante tiempo y es cómo pelear cuerpo a cuerpo. Mirad, lo primero, si nosotros mantenemos el redondo apretado, bloqueamos todos los ataques que nos echen hasta que nos echan el tercero. Si le damos a bloquear justo cuando nos pega el ataque, fijaros, bueno, ahí me la he comido, entonces le hacemos la contra y se abre un nuevo momento en el que nosotros le podemos atizar. Entonces yo esperaría siempre a la contra y luego pegar. Ahora tenemos el problema que nos están pegando dos, pero uno ya lo hemos dejado inconsciente. Bloqueamos, siempre podéis bloquear aun cuando se enganchen, entonces yo os recomiendo estar bloqueando y luego a la contra. Se bloquea con el cuadrado, perdón, se pega con el redondo y después tenemos para poder estrangular. Si apretamos con la X, los cogemos y luego le damos a dejar ir, le dejamos ir. Si mantenemos el triángulo apretado, le vamos estrangulando y si le vamos dando con el redondo, los seguimos pegando mientras los tenemos agarrados. La verdad que el combate cuerpo a cuerpo, ya veis que es algo bastante, bastante sencillo, simplemente ir bloqueando todo el rato con el cuadrado, vais bloqueando todo lo que os van echando, arreáis un puñetazo de vez en cuando y yo lo que sí que os recomiendo es que si estáis en uno contra uno, en uno contra uno lo más fácil es que lo estranguléis, o sea, le arreáis un par de sopapos, bloqueáis un ataque, lo agarráis con el triángulo y mantenéis el triángulo apretado y de esta forma le estranguláis. Y luego ya sabéis que les pedís patear en el suelo con el redondo, lo cual siempre da puntos, no sé a quién, igual imagino que a ellos en el hospital. Y poquita cosa más, gente, el combate cuerpo a cuerpo no tiene mucha cosa más, defenderse, contraatacar y cuando os veis fuertes estrangular con el triángulo y luego acabar de estrangular. Nada más, hasta aquí esta guía ultra rápida de combate cuerpo a cuerpo, como siempre espero que os haya gustado el vídeo, no olvidéis dejar un buen like, compartirlo, suscribiros, un saludo y hasta mañana. No olvides darle like, compartirlo y unirte a nuestra comunidad de Discord donde encontrarás un montón de gente con la que jugar y hablar de videojuegos.